Esas botellas de whisky de este tamaño que tienen algunos bares, ¿las han visto? Yo siempre que llego a un bar y la veo, me la quiero jalar del pescuezo. La botella. Hace poco se inventaron el 420, ¿verdad? El día del marihuana. Lo que no saben es que algunas empresas se inventaron el 421, el día del doping sorpresa. Usted no puede decirle a un borracho necio, madre, no se tire la fuente de la hispaniada cada vez que se aprende a ser campeón. Usted no puede decirle a un borracho necio, madre, el foa no existe. No se puede, bueno, déjale, claro. Ha sido un público excelente, pura vida. Pero sigo siendo el rey.